La interna entre los llamados libertarios con exponentes de la libertad avanza se instauró también en Corrientes. Las agudas diferencias no solo pasarían por el radicalismo, donde se advierte un fuerte enfrentamiento entre el gobernador Gustavo Valdés y el exmandatario provincial Horacio Ricardo Colombi, ahora el tándem club de la libertad Camao-Espinola. Salieron con una fuerte operación de prensa a bajarle el precio al diputado nacional Guisandro Almirón. El legislador de la LLA, por ahora es el aspirante ungido por el partido gobernante. Hoy, un portal Portén insinuó que el exmedallista olímpico sería el preferido de la Casa Rosada como candidato a gobernador del oficialismo nacional en Corrientes, acompañado de Caito Leconte, el ignoto hijo de Ricardo Guillermo Leconte, quien administró la provincia entre 1987 a 1991. Sostienen que el exintendente capitalino arrancaría con buen piso de votos porque mide muy bien en las encuestas. Almirón tiene el apoyo incondicional de Karina Milley, considerada el jefe por el presidente argentino. El otro dato, Javier Milley, detesta la ranza aristocrática y además no quiere postulantes que huelan a kirchnerismo, justamente lo que ofrecen y representan Camao y Leconte. Milley cree que los conversos son peligrosos y mercaderes de la política. Actualmente lo soporta con el peronismo federal, el pro y los radicales con peluca. El escenario de una disputa entre libertarios puede terminar favoreciendo tanto a Valdés como hasta al propio Colombi, porque las fracturas no serían exclusividad de la UCR Correntina. Todo sucede con un PJ que no arranca y espera por una butaca en 2025, al igual que con la Pinto. El 23 de diciembre de 2023, un día antes de Nochebuena, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Eduardo Rey Vázquez, acompañado por los ministros Eduardo Panzeri y Alejandro Alberto Chahín, inauguraban la segunda etapa de las obras del nuevo edificio judicial en Santo Tomé. En esa nueva construcción funcionaría la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral, la Delegación de Mandamientos y Notificaciones y las oficinas del Juez de Garantía. Semanas atrás, a casi 11 meses de aquella puesta en escena, una intensa lluvia inundó todo el predio, y además provocó daños en el sistema informático de comunicación y archivos de los expedientes judiciales conocido como Data Center, el que dejó de funcionar por alrededor de 30 días. Videos del anegamiento se viralizaron por las redes sociales. Aunque el dato más importante, la constructora responsable de la obra fue Marco Esia, casualmente igual empresa que refaccionó por completo los oxidados techos de las fiscalías ubicadas por calle Pellegrini 1058 de la capital correntina, que con las precipitaciones de hace 10 días atrás volvieron a filtrar agua en cascadas. También se supo que terminado el trabajo la constructora desaparece, y quien debe socorrer y acomodar las fallas de la obra son los empleados de mantenimiento del Poder Judicial. Ambas inversiones fueron millonarias, y siempre hubo un dudoso concurso de precios con la misma beneficiaria. La idea sería que para la próxima cambien de firma, porque Marco no le estaría dando buenos resultados. El prófugo Néstor Horacio Barzuc fue finalmente capturado en Posadas y está vinculado con el secuestro de Christian Scherer del 21 de septiembre de 2003. Una investigación de la policía de Misiones permitió su arresto tras su liberación en Paraguay y una nueva orden internacional de captura. A Barzuc, de 61 años, se lo detuvo durante un operativo en Avenida La Valle de la capital millonera. Estaba prófugo con alerta roja de Interpol. Integra la banda de responsables por la desaparición del estudiante correntino, un caso que impactó al país hace más de dos décadas. Por ese caso, fue condenado a 25 años de prisión, de los cuales cumplió 20. Había sido extraditado al Paraguay en marzo, donde cumplía una condena por otros secuestros, incluido el de la empresaria María Mercedes Eliseche Martínez. En octubre de 2024, un fallo judicial en Asunción ordenó su liberación por falta de avances en su proceso, lo que activó nuevamente su búsqueda. Dos días después, la justicia argentina emitió una orden de captura internacional. Ahora, tras su aprehensión, deberá enfrentar otra vez a la justicia argentina. El presidente del Tribunal de Juicio de Goya, Ricardo Carvajal, que interviene en el caso conocido como Generación Zoe, en la que se juzga a Leonardo Cositorto y otros cinco acusados por estafas reiteradas, informó que la audiencia del próximo lunes podrá ser transmitida en vivo y grabada. Cositorto, líder de la organización, fue quien requirió la presencia de la prensa. La petición fue aceptada por el tribunal para garantizar el carácter público del juicio. Carvajal antes de iniciarse el juicio determinó que podría transmitirse su primera parte, como los alegatos finales y el veredicto. Especificó además que no se podría reproducir la declaración de los testigos. Los periodistas y el público en general que ingresarán a la sala de debate debían hacerlo con los celulares apagados, para proteger la producción probatoria de la menor contaminación posible. Ahora se permitirá el acceso de los periodistas, ya que Cositorto no es un testigo sino uno de los imputados en la causa. Este sábado habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 31. En el cielo habrán algunas nubes dispersas, mientras que para el domingo habrá una mínima de 22 grados y una máxima de 36, con el cielo parcialmente nublado. Fin de semana con ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Sintoniza en Radio B100.7 de lunes a viernes, desde las 18 horas a las 19. Actividad deportiva. Toda la información precisa del mundo del deporte local, nacional e internacional.